Vamos a empezar concluyendo el banco de endocrino. Pregunta 97. Un paciente acuda a consulta con los siguientes resultados de examen en laboratorio. Un colesterol total en 250, un HDL en 53, triglicéridos en 215. Entonces se utiliza la fórmula de Friedewald para poder calcular el LDL. Esta fórmula sirve para ambas cosas, sirve para calcular el LDL cuando se tiene el colesterol total y sirve para calcular el colesterol total cuando se tiene el LDL. Entonces, indistintamente uno puede despejar ambos y la fórmula modificarla. Entonces, en este caso el LDL va a ser este colesterol total menos el HDL sobre lo que vendría a ser el BLDL en realidad, que es triglicéridos, ¿no?, que es triglicéridos sobre 5. Entonces, eso sale 154 para poder hacer el cálculo del LDL. Varón de 50 años con hipercolesterolemia, fumador hipertenso, con un hermano que presentó infarto de miocardio a los 45 años. Al iniciar el tratamiento, la meta alcanzar de su LDL de colesterol. Entonces, es un paciente que va hacia lo que es un tratamiento de prevención primaria. En el tratamiento de prevención primaria el objetivo es menos de 100 de LDL, ¿no? En la prevención secundaria ya el objetivo baja a menos de 70. Mujer de 56 años, obesa, hipertensa y con síndrome metabólico. Recibe terapia estrogénica, beta bloqueadores y tratamiento combinado de fibratos y estatinas, ¿no? Entonces, el tratamiento combinado de fibratos y estatinas es algo que ya, ya para estas épocas, no se va a hacer, ¿no? Ya no, ya la evidencia del tratamiento de triglicéridos ha caído completamente en lo que es riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, es muy probable que solamente esté indicado hoy en día el tratamiento de triglicéridos por encima de 886. O sea, cuando uno tiene hipertensioidemia con riesgo de pancreatitis. Pero por debajo de eso ya está demostrado que no se baja ningún riesgo cardiovascular. Así que olvídense de tratar triglicéridos, ¿no? No es que no se... eso tiene... va a tener que tener otro nivel de evidencia a futuro para ver si realmente se puede bajar riesgo cardiovascular con el tratamiento de triglicéridos. Pero bueno, la pregunta va sobre fibratos. La combinación de fibratos y estatinas, ambos tienen efecto justamente, ¿no? Sobre músculo y tienen riesgo de elevar CPK y de producir rhabdomiolisis. Su combinación le incrementa mucho más, ¿no? Entonces, por eso es que la combinación generalmente va a producir, cuando hay elevación de CPK, va a producir mialgias y debilidad. Entonces, lo que hay que dosar es el CPK y el riesgo, si cambiaran la pregunta, el riesgo es de rhabdomiolisis, ¿ok? El fármaco de elección en la hipertriceriamia masiva, mayor de 1000, entonces hoy en día, como les decía, se utiliza 886 como término de referencia para el tratamiento. Entonces, sobre ese valor uno trata, pues, con fibratos, que puede ser genfibrosilo, fenofibrato o ciprofibrato, ¿no? Que son básicamente el tratamiento de la hipertriceriamia de hoy. Entonces, el fármaco de elección en la hipertriceriamia con colesterol normal, entonces, hipertriceriamia con colesterol normal, como les decía hoy en día, ya no tiene nivel de evidencia, y por lo tanto, trataríamos solamente la hipertriceriamia severa, mayor de 886. En todo caso, el tratamiento va a ser, era fibratos, o en todo caso, si queremos tratar hipertriceriamia, tenemos que usar fibratos, como genfibrosilo, ciprofibrato y fenofibrato. ¿En quiénes se recomienda el uso de estatinas como prevención primaria para evitar o prevenir problemas cardiovasculares? Entonces, ¿quiénes se benefician con estatinas? Se benefician aquellos que ya tienen, obviamente, enfermedad cardiovascular, eso ya no es primario, pero los primarios son fundamentalmente los que tienen un LDL mayor de 190, sin ninguna relación a riesgo. Entonces, un LDL mayor de 190 deben recibir incluso de alta potencia, ¿no es cierto? De alta potencia. Aquellos que tienen diabetes son hoy en día los que van directamente a tener, ¿no? A tener un, un este, una, un tratamiento de alta potencia, incluso diabético tipo 1 y tipo 2, entre 40 y 75 años. De alta potencia con un riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? Esto es calculadora de riesgo a 10 años. Entonces, si tiene un 7.5% de riesgo a 10 años, va de alta potencia. Y si tiene menor a 7.5, va a moderada potencia. La moderada y alta potencia se refiere, lo vamos a ver en otro cuadro, se refiere básicamente a la dosis o al tipo. O sea, los dos, los dos fármacos, siempre recuérdense, de alta potencia son rosubastatina y atorvastatina. Esos son los dos fármacos de alta potencia, que dependiendo de su dosis pueden ser de alta o moderada. Entonces, si yo quiero utilizar la alta potencia, la atorvastatina, que siempre va a ser la respuesta, no digo que sea imposible que pongan rosubastatina, pero difícilmente, porque es un fármaco de alto costo, entonces es entre 40 y 80 miligramos. Mientras que, cuando uno lo usa de mediana potencia, va a ser entre 10 y 20 miligramos, ¿ok? En el caso de la atorvastatina. En el caso de la rosu, de alta potencia, va entre 20 y 40 y 10 de baja potencia, de mediana potencia. Atorva no se usa en baja potencia. Además, las indicaciones de baja potencia son muy pocas realmente. Entonces, ¿cuál sería el fármaco que solamente actúa en mediana potencia? De los que usamos y tenemos en nuestros petitorios, simbastatina. Simbastatina es el fármaco que actúa netamente en mediana potencia y no actúa en alta potencia. Y a veces es más elegible cuando uno quiere evitar que el HDL caiga, porque con la atorvastatina suele caer, además del LDL, suele caer un poco más el HDL, el bueno. Entonces, cuando uno quiere evitar eso, tiene un HDL muy bajo, muchas veces simbastatina es la mejor elección, cuando sea mediana o moderada potencia. Y un paciente en ese mismo rango de edad, de 40 a 75, con un riesgo cardiovascular de 7.5, también se le requiere, especialmente aquellos que tienen la mayor evidencia es con 10%. Hoy en día se ha bajado a 7.5%, ya el paciente sin antecedentes importantes en el sentido de enfermedades prevalentes, o sea primario, estos son los tres primarios, ¿no? Primario, primario y primario, mayor de 190 el LDL, el diabético y aquel que tenga riesgo mayor de 7.5%, ¿no? Independiente del nivel, entonces ese debe usar moderada a alta potencia. ¿Qué pasa con el paciente por encima de 75 años? El paciente por encima de 75 años es un paciente que el nivel de evidencia es básicamente recomendar costo-beneficio en el paciente. Si el paciente tiene enfermedad hepática, si el paciente tiene, ¿no?, tiene alto riesgo de hacer daño por medicamento, por estatina, entonces el costo-beneficio no debe darse o se debe dar de muy baja potencia. El problema es que por encima de 75 años el riesgo de daño hepático y el riesgo de daño muscular se incrementan con estas drogas, ¿no? De los siguientes agentes farmacológicos, ¿cuál no se usa regularmente en el tratamiento de las hiperlipidemias? Entonces una hiperlipidemia, como les digo, hoy en día, ¿no?, es básicamente el trato, el manejo del paciente con más de 886 y puede utilizarse, se podría utilizar estatinas derivadas del ácido fíbrico, secuestradores y ácido nicotínico en general, ¿no? Entonces, en todo, no solamente eso, sino como acompañamiento de las estatinas, además, por ejemplo, el ácido nicotínico tiene la característica de ser la elección cuando tenemos HDL aisladamente bajo, ¿no? Entonces, el que trata directamente HDL aisladamente bajo es el ácido nicotínico, por ejemplo, que es muy útil en este tipo de pacientes, ¿no? Barón de 56 años con dislipidemia que después de 6 meses de tratamiento dietético estricto presenta el siguiente perfil lipídico, colesterol total de 350, colesterol HDL de 35, bajo, colesterol LDL de 260, triglicéridos de 225, entonces con un LDL que pasa de 190, ese paciente requiere alta potencia, ¿no es cierto? Requiere alta potencia. Y la alta potencia la vamos a dar con atrobastatina o rosubastatina. Entonces, esa es la indicación fundamental. Entonces, como les decía, atrobastatina, rosubastatina, cambiando la dosis de 40-80 o de 20-40, eso es de alta intensidad o alta potencia de tratamiento que hay que darle a este paciente. Un paciente mayor de 190 definitivamente requiere de alta potencia. Mientras que la terapia de moderada potencia es muy variable, pero en nuestro país fundamentalmente tenemos simba, o sea, y en nuestro petitorio, y la atorba y la rosu en dosis más bajas, ¿no? La atorba de 10 a 20 y la rosu de 5 a 10 y la simba en su dosis de 20 a 40. Eso es lo que se suele estilar. Cuando uno hace un tratamiento con estatinas, el control se hace a las 6 semanas estándar, ¿ok? Y se ajusta el tratamiento. Entonces, se ve si hay o no realmente efecto. Entonces, generalmente la evaluación se hace a las 6 semanas. Y se recomienda de ahí hacerlo al año. O sea, una vez que uno ajusta, ya no es necesario hacerlo cada año. Acuérdense que este es un tratamiento crónico, no es un tratamiento bajo el colesterol y lo retiro. No, este es un tratamiento crónico, salvo se eliminen los factores de riesgo, lo cual es casi imposible a veces, ¿no? Entonces, especialmente en la secundaria, ahí sí no hay vuelta que darle, ¿no? El paciente va a usarlo de forma crónica. Entonces, no se recomienda hacerlo cada 3 meses, cada 6 meses. La recomendación hoy es, y el nivel de vivencia es, 6 semanas de iniciar tratamiento y anual. Ese es el control de los lípidos, fundamentalmente el perfil lipídico. Entonces, estas son las dosis y esa es la manera de manejar estas drogas. Paciente diabética, entonces ya de momento que es diabético, ese paciente tiene indicación. Cuyo perfil lipídico, LL en 150, HDL bajo, triglicéridos. ¿Cuál es la mejor recomendación? En realidad la mejor recomendación es siempre aplicar la calculadora de riesgo. Entonces, en realidad se debe aplicar la calculadora de riesgo. Y de acuerdo a la calculadora de riesgo, ese paciente va a recibir o de alta o de mediana, moderada potencia. Si es más de 7, 5%, mayor o igual, alta potencia, menor de 7.5, baja potencia. Entonces, lo que se aplica es la calculadora de riesgo, donde se ve tabaquismo, obesidad, donde se ve todos los factores de riesgo que puedan haber. El tratamiento de erección será atorvastatina. De todas maneras, siendo diabético va a recibir, por encima de los 40 años, va a recibir tratamiento. En el control de las dislipidemias están recomendados alimentos que se han aprobado también en el tratamiento de la dislipidemia, específicamente a nivel de colesterol, el omega 3, el que tiene el EPA clásico, que es un ácido mediano, un ácido graso de mediana cadena, que demuestra disminuir efectivamente el colesterol malo, el LDL. O sea, específicamente va sobre LDL. Paciente adulto mayor, con riesgo cardiovascular alto, con colesterol triglicéridos altos. Además de dieta, entonces uno podría pensar, ¿no? Bueno, ¿por qué no darle estatina más fibratos? Nunca fue un nivel de evidencia alto tratar triglicéridos, y menos en ancianos. Porque la combinación, la combinación de estatinas y fibratos, eso sí tiene una... Hoy en día es absoluta, antiguamente era, en esa época era todavía relativa probablemente, pero siempre hubo una contraindicación a utilizar en adultos mayores, ¿no? Y en pacientes que tienen, ¿no? Que tienen patología hepática, la combinación de estatinas y fibratos. Hoy en día ya no se utilizaría de ninguna manera. Y la estatina, en estos adultos mayores, habría que ver si tienen más de 75 o menos de 75 años, para poder tomar una decisión exacta de cuál va a ser el tratamiento más adecuado. La obesidad mórbida aumenta significativamente el riesgo. Entonces, la obesidad mórbida es una obesidad mayor en todos los esquemas, mayor de 40, ¿no? Mayor o igual a 40 de IMC. Entonces, ¿no? Tenemos el IMC, que es el peso en kilos sobre la talla al cuadrado en metros, y el paciente que tiene, ¿no? Mayor o igual a 40, es una obesidad mórbida. Miren que en todos los sistemas, tanto CEDO, como MS, como American Health, que es la que más usan los cardiólogos, tienen variaciones, que vamos a ver en un momento. Pero, todos coinciden en una obesidad mórbida por encima de 40, y todos coinciden en una obesidad extrema encima de 50. Aunque algunos no lo clasifican así, pero se habla de obesidad extrema por encima de 50. Hoy en día es importante porque la obesidad mórbida tiene indicaciones de intervención quirúrgica, o sea, como una alternativa de tratamiento a partir de 40. Y la obesidad extrema más bien contraindica la cirugía hoy. O sea, a pesar de que uno diría de 40 para arriba, ¿puedes ofrecerle cirugía? No, es de 40, pero a partir de 50, la recomendación hoy es cirugía si logra bajar al rango de 40-50. Entonces, si un paciente con obesidad extrema no logra bajar con dieta y tratamiento médico, no se le ofrece cirugía bariátrica. Es una demostración en varios estudios de que el paciente va a tener mala evolución con la cirugía bariátrica. Con la cirugía bariátrica requiere un tratamiento muy estricto, no solamente en dieta, sino en algunos medicamentos y en cumplimiento, básicamente, de metas. Y lo siguiente es que aquel que tiene obesidad extrema, más de 50, tiene extrema el riesgo cardiovascular quirúrgico. Entonces, definitivamente tiene mucho riesgo para la cirugía. Entonces, la gran indicación es justamente la obesidad mórbida, mayor de 40, y como digo, excluyendo la obesidad extrema hoy en día. Pero también se podría dar en la obesidad severa o tipo 2, entre 35 y 39.9, se llama severa en la American Hair o tipo 2 en la OMS, en ese rango. Esos pacientes también se beneficiarán de cirugía si tienen diabetes, si tienen fundamentalmente diabetes, o tienen hipertensión no controlada con dislipidemia asociada. Entonces, eso es generalmente lo que se estila. Entonces, la obesidad incrementa el riesgo de hipertensión, incrementa el riesgo cardiovascular y el riesgo de diabetes, ¿no? Del riesgo de diabetes, más o menos, casi 5 veces, ¿no? Entre 4 a 5 veces el riesgo cardiovascular entró 2 a 3 veces frente a la población general. Pero la obesidad incrementa también otros riesgos, ¿no? El riesgo también, por ejemplo, de neoplasia, se incrementa el riesgo de neoplasia, se incrementa el riesgo de daño renal por hiperfiltración. O sea, hay varios daños. El riesgo de demencia, ¿no? El riesgo de hipertensión secundaria por apnea del sueño. O sea, hay una serie de riesgos. Incluso el riesgo de trombosis está incrementado por estasis, ¿no? Y por daño endotelial. ¿Cuál será lo siguiente para la evaluación y seguimiento de un paciente obeso? Entonces, en la obesidad es importantísimo poder precisar, ¿no? En el paciente obeso es poder precisar, uno, si está en síndrome metabólico o no. Entonces, y eso nos va a servir muchísimo. Además, ya tenemos obesidad, por lo menos tenemos que tener un perfil, ¿no? Una de cintura bastante amplio. El perfil lipídico nos va a ayudar justamente en tres de las, ¿no? En tres de los valores básicos del síndrome metabólico. Recordemos que el síndrome metabólico tiene HDL bajo, triglicerio mayor de 150 y, ¿no? Y fundamentalmente la glicemia alterada en ayunas que es mayor de 100. Ahora, ¿por qué el perfil tiroideo? Porque el perfil tiroideo se asocia a dislipidemia, a hipertensión. Entonces, es una de las condiciones en las cuales uno puede controlar, ¿no? O sea, tanto hipertensión como dislipidemia pueden ser controlados cuando uno controla, ¿no? El hipotiroidismo básicamente, ¿no? Incluso la glucosa alta se asocia también a hipertiroidismo, ¿no? Entonces, el perfil, las hormonas tiroideas nos dan para ambos lados. ¿Cuál es el componente más importante para el diagnóstico del síndrome metabólico? Entonces, el síndrome metabólico parte básicamente, fisiopatológicamente, de un concepto, ¿no? La resistencia a la insulina puede generar no solamente hiperdicemia, sino puede generar hipertensión y puede generar, ¿no? Asociación con dislipidemia. Entonces, eso es fundamentalmente. Y la resistencia a la insulina generalmente asociado a sobrepeso o u obesidad. Entonces, el síndrome metabólico tiene cinco ítems bien definidos, ¿no? Lo que es el perímetro de circunferencia de cintura, ¿no? Que va en el varón mayor de 102 y en la mujer mayor de 88. En nuestras cifras occidentales que nosotros tenemos. La deterioro de la glucosa en ayunas, ¿no? Mayor de 100 o tratamiento. ¿Qué significa eso? Si el paciente ya es diabético, ya cumplió ese criterio. Si el paciente está usando meformina, ya cumplió ese criterio. Entonces, ya no me vale el valor, porque ya está en tratamiento. O sea, si usa meformina o cualquier hipoglicemiante, ya está en tratamiento. El valor de HDL menor de 40 en varón, menor de 50 en mujer, ¿no? O tratamiento. Entonces, si el paciente toma atorvastatina, sinvastatina, pravastatina, que es lo que se usa en el Perú, o lovastatina, obviamente ya está en tratamiento. Entonces, ya el valor no es importante. Se da punto positivo porque está en tratamiento. Y triglicéridos, triglicéridos mayor de 150 o tratamiento también. Aunque hoy en día, como decíamos, ya el tratamiento va a ir, ¿no? Conforme el concepto se tenga a nivel de nosotros, se vaya aprendiendo, va a ir retirándose el tratamiento, ¿no? Y probablemente se revise los conceptos de síndrome metabólico respecto a triglicéridos. Pero también la presión arterial. Entonces, una presión arterial mayor de 130, 80 o tratamiento. Entonces, si el paciente ya recibe tratamiento de hipertensión, no interesa el valor. Entonces, en todos estos hay que ver si hay tratamiento. Entonces, 3 de 5 de estos criterios me obligan a decir que ese paciente es un síndrome metabólico. ¿Cuál es la ventaja del síndrome metabólico? O sea, el paciente ya es diabético, yo lo estoy tratando. Sí, pero el síndrome metabólico da la ventaja muchas veces de iniciar el tratamiento precozmente. O sea, el paciente, muchas veces nosotros, el paciente que tiene alterada la glucosa, todavía tenemos la duda si iniciar o no tratamiento. Salvo que sea, si tiene síndrome metabólico, la recomendación es sí empezar meformina, por ejemplo. Sí empezar estatinas. Porque el síndrome metabólico tiene riesgo cardiovascular incrementado y riesgo de diabetes muy incrementado. No, incluso un poco mayor que la obesidad aislada. Entonces, esa es la ventaja del síndrome metabólico. El síndrome metabólico, además, tiene otras intervenciones. Se recomienda dar aspirina, siempre, ¿no? Asociarlo a aspirina, asociarlo a una serie de tratamientos dietéticos para poder controlar como síndrome metabólico. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, se define obesidad clase 2. Cuando se habla por MS, como decíamos, por MS clásico, grado 2 o clase 2, el que es de 35 a 39. Que en el caso de la American Heart es una obesidad clase 3 o severa. Severa, severa, ¿no? Entonces, y a partir del grado, a partir de 40, ¿no? Ya hablamos de obesidad mórbida. Entonces, la obesidad mórbida, como les decía, está bien tipificada en todas, ¿no? Por encima de 40, todas coinciden en obesidad mórbida. Aunque pueden ponerle 3 o pueden ponerle 4 en el caso de la American Heart. Y la extrema, que como les digo, no aparece muchas veces en las clasificaciones, pero sí se considera por estudios que la extrema mayor de 50 tiene mayor riesgo cardiovascular quirúrgico, por lo que no debe ir a una cirugía bariátrica comúnmente. Entonces, como les decía, este de acá, el que tiene obesidad severa entre 35 y 39, también puede tener indicación quirúrgica si es que el paciente es diabético. Si el paciente es diabético o si el paciente es coronario, ha tenido infarto de miocardio, entonces también se le considera un paciente que se puede beneficiar de la cirugía. Entonces, miren cómo en el American Heart la gran diferencia es considerar el sobrepeso como obesidad leve. Te eliminas el sobrepeso, ¿ok? Entonces, lo consideras ya obesidad leve, obesidad moderada, obesidad severa. Y la OMS todavía lo considera sobrepeso al igual que sedo, ¿no? Adolescente de 17 años que en la evaluación nutricional presenta índice de masa corporal en 26. ¿Cuál es su diagnóstico? Entonces, no aplicando el American Heart, sino aplicando cualquier otra tabla, es un sobrepeso aún, ¿no? Entre 25 y 29.9. Un paciente de 55 años que tiene una presión de 145.95, que tiene un IMC de 35, una glicemia de 220, después de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Entonces, yo podría decir, claro, con esos 220 ya podría decir que es diabético, pero evidenciando todo el contexto de los datos del paciente, ¿no? Me hace un diagnóstico más también certero de síndrome metabólico, utilizando toda la información. Entonces, tengo un paciente 3 de 5, ¿no? Lo tengo diabético, lo voy a tener con una obesidad demostrada en este caso por IMC y con un deterioro, obviamente, de la glucosa en ayunas. Bueno, pues lo está pasando incluso a cifras de diabetes. Entonces, el paciente directamente es un síndrome metabólico. Por eso decía, tampoco deja de ser diabético, pero en este caso, teniendo todos estos datos, va hacia síndrome metabólico la respuesta, ¿no? Mujer con talla de 1.6 metros y con peso de 100. Esto es básicamente para ver, ¿no? El peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. Entonces, el paciente sale en 39.17, creo, ¿no? Entonces, el paciente está todavía en el rango de 35 a 39.9. Entonces, es un severo por donde lo miremos, ¿no? Es un severo por donde lo miremos. Mujer con acantosis nigricans, sobrepeso abdominal, o sea, ya tiene una ahí, hipertensión y dislipidemia. Entonces, ¿qué podemos sospechar? Ah, claro. Tiene, ahí tiene incluso 3 de 5, ¿no? Tiene hipertensión, dislipidemia, sobrepeso abdominal y la acantosis nigricans, que es una evidencia clínica de hiperinsulinemia. Entonces, lo primero que sospechamos es el síndrome metabólico. Ojo, el síndrome X era el nombre antigua. Obviamente, no puede ser doble respuesta porque ya es un nombre que se dejó más o menos hace unos 20 años atrás, ¿no? Bueno, entre las funciones de la vitamina C, entonces la vitamina C es un típico donador de electrones. Entonces, la vitamina C tiene, dentro de sus grandes funciones, ser un, por eso es un buen, es un, dentro del grupo de las vitaminas antioxidantes, la vitamina C es un gran antioxidante, es un gran donador de electrones, fundamentalmente. Y participa en la formación, en la producción del colágeno, que eso es característico, ¿no? Pero también hay que apuntar que es el gran donador de electrones y participa en la fosforilación oxidativa como buen antioxidante. Su déficit es hoy en día muy raramente visto, ¿no? Y es el escorbuto, básicamente lo que produce su déficit. Entonces, para la síntesis de colágeno es necesaria la presencia de vitamina C. Alguien estaba muy preocupado por la vitamina C en esa época. ¿Qué déficit de vitamina produce un síndrome de Wernicke? En primer lugar, las vitaminas son lipo y son hidrosolubles. Entonces, acordarse, la manera más fácil de acordarse siempre es que las liposolubles, ¿no? Son las típicas ADEC, que son las que más pueden producir daño por depósito. O sea, las liposolubles se suelen depositar. En cambio, las hidrosolubles generalmente se eliminan en el día, ¿no? En las 24 a 72 horas máximo. Entonces, típicamente la vitamina C y todo el complejo B, llamado así, ¿no? Entonces, el complejo B, como la B1, que puede producir beriberi, cuando es la enfermedad crónica, el déficit crónico. El B2, la riboflavina, que suele producir estomatitis angular. La B6, piridoxina, la B12, típica cobalamina de la anemia perniciosa, ¿no? Muy asociado, generalmente, a la macrocitosis y asociado generalmente a estos pacientes que hacen gastritis atrófica y que hacen anticuerpos contra células parietales, ¿no? Típico anemia perniciosa. Y la megaloblástica por déficit de fólico, que es muy característico. Pero en el déficit de B1 existe el déficit asociado al alcoholismo, por lo general. Y ese déficit asociado al alcoholismo, que es un déficit agudo, hace lo que se llama el síndrome de Wernick-Korsakoff. En realidad el síndrome es Wernick-Korsakoff, porque es parte de una misma enfermedad. Entonces, este es Wernick-Korsakoff. Donde la etapa aguda es la etapa de Wernick, llamada encefalopatía de Wernick. La encefalopatía de Wernick, característicamente, es un paciente que tiene nitasmo, tiene ataxia, ¿no? Y es un paciente que tiene un síndrome confusional muy intenso. Entonces, son pacientes que tienen daño agudo por déficit de B1. Y es una emergencia. El paciente debe recibir B1 parenteral. Por eso que el B1 parenteral se tiene fundamentalmente en dosis de 100 miligramos para poder revertir en pacientes alcohólicos en la encefalopatía de Wernick. Entonces, la encefalopatía es aguda. La demencia es crónica. Un paciente encefalopático, si uno no lo resuelve, va a dañar en forma... Esa cognición la va a dañar y va a convertirla en demencia. O sea, toda la encefalopatía no corregida en tres semanas produce daño permanente. Ese es un concepto que uno tiene que tener clarísimo, ¿no? Entonces, que por eso muchas veces los pacientes, incluso los pacientes con encefalopatía hepática, que no se resuelve la parte cognitiva en tres semanas, suelen tener ya un deterioro progresivo de la cognición. Entonces, el Wernick es característico. Es el paciente con alcoholismo agudo, con etilismo, que hace un cuadro de mistasmo, ataxia, hace un cuadro de deterioro cognitivo, confusión. Y el paciente es agudo. Mientras que el paciente ya, posteriormente, se hace crónico en la evolución. Y el Korsakov ya es un paciente que tiene deterioro de memoria y confabulación importante, ¿no? Entonces, es un paciente que comienza, sería una demencia. Eso se llama hoy en día demencia de Korsakov. Es el continuo de una misma enfermedad, ¿ok? Es el continuo de una misma enfermedad. Entonces, puede haber demencia de Korsakov sin haber visto, de repente, en encefalopatía de Wernick. Es probable. Es muy probable porque a veces los pacientes hacen cuadros que no son muy bien definidos. Pero sí terminan en demencia de Korsakov. Y eso se maneja con, es por déficit de B1, básicamente. Entonces, lo que se llama el síndrome de Wernick-Korsakov, que es la encefalopatía de Wernick primero y la demencia de Korsakov posterior. Y el beriberi ya es una deficiencia crónica alimentaria, ¿no? Que dejamos de verla durante los años, o sea, hace muchos años no se veía. Y que hoy en día ha padecido porque muchas de las deficiencias vitamínicas, nuevamente, se están viendo a raíz, justamente, de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, cuando el paciente no responde bien, generalmente hace un déficit de vitaminas muy intensos. Uno de ellos puede ser el beriberi, ¿no? Que básicamente hay un beriberi seco, ¿no? Que fundamentalmente afecta piel y sistema digestivo, y hay un beriberi húmedo que produce falla cardíaca severa, ¿ok? El déficit es de tiamina. La vitamina E es una vitamina netamente, como que tiene una función de típicamente antioxidante, ¿no? Aunque no es el antioxidante ideal hoy en día, porque su depósito está dentro de los liposolubles. Su depósito se ha relacionado a incremento de cánceres, cuando se tomen dosis altas, ¿no? De las dosis mayores de 800, se ha relacionado a incremento de cánceres. Por eso que hoy en día, la dosis máxima que se recomienda es 400 unidades al día. Sigue siendo un efecto, tiene un efecto excelente antioxidante, pero tiene que utilizarse en dosis limitadas. Entonces, el síndrome Wernick por Korsakoff, que es la mejor manera de llamarlo, como decíamos, la parte aguda, encefalopatía de Wernick, la parte crónica, la demencia de Korsakoff, se producen alcohólicos por deficiencia de tiamina, ¿no? Directamente, deficiencia de tiamina. Entonces, el beriberi va a ser producto de la carencia de tiamina también, ¿no? B1. Mientras que el beriberi húmedo, que característicamente produce falla cardíaca, es un, ¿no? El paciente entra, en realidad, en anasarca, ¿no? El paciente entra en anasarca, edema, anasarca, asitis, falla cardíaca severa. En los niños pequeños, el signo clínico de mayor valor diagnóstico de deficiencia de vitamina A, donde la deficiencia de vitamina A produce seroftalmia, y uno de los signos clásicos son unas manchas blancas a nivel del iris, ¿no? Que son las manchas típicas de vitoto, ¿no? Entonces, este es, el niño hace seroftalmia, la enfermedad de déficit de la seroftalmia, y su signo clínico característico es las manchas blancas en el iris, llamadas manchas de vitoto. La pelagra, entonces, es una enfermedad producida por déficit típicamente de diamina. La pelagra es, en realidad, la 4D, aunque aquí puede ser también puesto como acá, las 3D, ¿no? Donde el paciente típicamente produce dermatitis fotosensible, ¿no? O sea, dermatitis, ¿no? Típica dermatitis fotosensible, diarrea, demencia y muerte, deceso. De falto de la 4D. Por eso se conoce, en realidad se conoce como la enfermedad de las 4D, ¿no? El paciente hace dermatitis, desabora diarrea, entra en demencia y fallece generalmente inexorablemente. Entonces, la enfermedad de las 4D, no es que son más positivos, las 3D, no. Pero ese es típico del déficit de niacina. Y ojo que el déficit de niacina también se ve mucho en alcohólicos, así como se ve también en los pacientes que hacen una mala, ¿no? Una mala dieta, o sea, hacen complicaciones de bariátrica, pero se ve también mucho en alcohólicos. ¿Cuál de los siguientes nutrientes carece de función antioxidante? Entonces, las típicas vitaminas antioxidantes son la A, la C y la E, ¿no? Entonces, los tocoferoles, el beta-caroteno, que es la A, la C y el retinol. Y dentro de los micronutrientes es el zinc, el único demostrado con efectividad antioxidante. Entonces, no el cobre, sino el zinc. Entonces, el zinc también tiene actividad antioxidante demostrada hoy en día, ¿no? Pero, característicamente, las vitaminas A, ¿no? La vitamina A, C y E, ¿no? Son las típicas antioxidantes. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es liposolubles? Acá está mal, es la K. Nosotros ya sabemos que las liposolubles es ADEC. ADEC, ¿no? A-D-E-K, ¿ok? A-D-E-K. ¿Y cuál de las siguientes vitaminas se comporta como hormona esteroidea? Y la veíamos ayer, ¿no? Que dentro de la lista de los hormonales, de los esteroideos, está la vitamina D. Pero la vitamina D, ¿no? Tiene un comportamiento hormonal, en realidad, ¿no? Y se activa en el tubo distal y permite la absorción de calcio. Entonces, tiene estas características, ¿no? La vitamina D. Y es fundamentalmente asociada a todo, a todo, es, a todo el proceso, ¿no? A todo el proceso de calcemia normal. Paciente alcohólico acude por, justamente, ¿ven? Confusión, ataxia y oftalmoplejía, ¿no? El paciente hace ataxia, oftalmoplejía, confusión. Es la característica de la encefalopatía de Wernick. La encefalopatía de Wernick, como les digo, es una emergencia. Esto es una emergencia y requiere tiamina intravenosa. 100 miligramos. Está en el clásico estuche del paciente de coma de origen desconocido, ¿no? El coma de origen desconocido. Un paciente llega en coma y ¿qué es lo que uno tiene que ofrecer? Dextrosa, tiamina y naloxone. ¿No es cierto? Entonces, son las tres drogas que se utilizan en el coma de origen oscuro. El coma U, el paciente que llega en coma y uno no sabe cuál es el... Nadie lo conoce. Lo encontraron en coma en la calle, ¿no? Después del examen de... Se recientaba. Entonces, lo encontraron en coma. Se le pasó la mano. Está como está en Wernick, bravazo, ¿no? Preescolar de tres años llevado a consulta justamente por dermatitis, enteritis, alopecia, retraso de crecimiento. Efectivamente, adicionalmente, ¿no? A las tres o cuatro D clásicas, la niacina también produce retardo de crecimiento en forma crónica. Entonces, uno puede tener, ¿no? La D de dermatitis, la D de diarrea, ¿no? La D de demencia, cuando esto es muy severo, ¿no? En el déficit de niacina y el paciente puede morir. No, por eso se habla de las cuatro D para acordarse todo el proceso. Pero también hay retardo de crecimiento en el déficit crónico. La dermatopatía acral, alopecia y diarrea, entonces, ¿no? Es una... Este es típico de un proceso recesivo llamado, básicamente, ¿no? Es la enteropatía acral de los niños que tienen un déficit enzimático de nacimiento que no les permite absorber zinc. Entonces, esta es la enteropatía acral, es característico, justamente, se ve básicamente en niños, ¿no? Es una dermatitis, típicamente acral, alopecia y diarrea, que el niño no puede absorber zinc. Y es autosómico recesivo, ¿ok? Entonces, es una enfermedad autosómica recesiva característica, ¿no? En niños, donde hay que darles, justamente, de por vía el suplemento de zinc, ¿no? Básicamente para poder manejar estos pacientes. Entonces, este es característico. Mientras, en ese sentido, el zinc, ¿qué funciones tiene? El zinc tiene funciones importantísimas, no solamente como antioxidante, sino en la producción de gametos y también tiene una función, básicamente, en la respuesta inmune. Y el zinc se utiliza hoy en día, justamente, en el combate de los pacientes que tienen déficit inmune por desnutrición en niños. Y se utiliza el zinc como suplemento en aquellos que tienen diarreas constantes por desnutrición. Entonces, los niños en el África, los niños en sitios del tercer mundo, hoy en día, se les da suplemento de zinc para disminuir, ¿no?, la diarrea y la desnutrición, que es fundamental. Varón de 50 años, llevado a emergencia, puede presentar agitación psicomotriz, antecedente de ingesta de alcohol, varios años. Está despierto, incoherente, desorientado, moviliza extremidades y tiene justo los signos típicos, ¿no? Nistasmo, ataxia, oftalmoplejía, son los signos típicos de la encefalopatía de Guarnik. En realidad, esto es una encefalopatía de Guarnik, no sería, ¿no?, o sea, parte del sindicato. El macro es el síndrome, pero esta es la parte en la cual es netamente encefalopatía de Guarnik, ¿no? Posteriormente, el paciente desarrollará deterioro de memoria, ¿no?, confusión y, por lo general, ¿no?, confabulación, que es característico ya de la demencia de Korsakoff. Entonces, ¿cuál es la deficiencia que produce las 3D, no?, ya vamos a decirle con las 3D, así muerte, para no ser tan, ¿no?, demencia, dermatitis y diarrea, las, ¿no?, las 3D, si le agregamos muerte 4D, es la niacina. Cambiamos el chip. En una mujer de 30 años, con diagnóstico de prolactinoma, entonces, el prolactinoma es el adenoma más frecuente en la adenohipófisis. A pesar de que la mayor cantidad de células son las células somatotropas, 50%, el tumor de células somatotropas es el segundo tumor funcionante, porque en realidad si uno pone cuál es el adenoma más frecuente, el adenoma más frecuente, el número 1, es el adenoma lactotropo o prolactinoma, ¿no es cierto?, el prolactinoma, que clínicamente lo voy a evidenciar como una hiperprolactinemia. Ese es el cuadro clínico, pero el tumor se llama prolactinoma. El segundo tumor es no funcionante, es generalmente el adenoma gigante no funcionante. Entonces, es un adenoma que nos va a producir un hipopititorismo, porque es desplaza y no tiene producción de hormonas, entonces nos suele producir hipopititorismo. Y el tercero, bueno, por lo menos para tenerlo bien presente, es el somatotropo, es el tumor, es el adenoma somatotropo. Que su evidencia clínica va a ser la acromegalia. ¿No? Es la acromegalia. Si queremos ir un poco más allá, tenemos después el córticotropo. ¿No? Que es el que no, su evidencia clínica es la enfermedad, ahí se llama enfermedad de Cushing. Es la única que se puede llamar enfermedad de Cushing, ¿no? Porque es producción de ACTH a nivel hipoficiario, ¿no? A nivel hipoficial. Entonces, un prolactinoma va a tener mamotropos o lactotropos, son los dos nombres que pueden recibir esas células, incrementados. Que sabemos que están en un rango de 10 a 30% normalmente, ¿ok? Cuando se produce lesión hipotalámica, hipoficiaria, entonces, pero a nivel de hipotálamo, ¿no? A nivel hipotálamo. Entonces, la lesión hipotalámica, ¿cuál es la hormona que aumenta? Entonces, ayer decíamos que cuando la lesión es a nivel de hipotálamo, entonces todos los liberadores bajan, ¿no? Entonces van a caer todos los liberadores, ¿no? Caerán, ¿no? Caerán el liberador de hormona de crecimiento, ¿no? El liberador de somatotropina, el liberador de gonadotrofinas, ¿no? De hormonas gonadotropas, el liberador de tirotropina y cae el liberador de corticotropina. Entonces, estos cuatro, son los cuatro liberadores, estos caen. Los cuatro liberadores caen, pero también va a caer el que es, ¿no? El que es inhibidor, que es el PIF. ¿Qué es el PIF? Que es la dopamina. Entonces, al no haber inhibidor, la prolactina se eleva y va a haber mayor, mayor, mayor... No hay control sobre los lactotropos, por lo tanto, hay elevación de prolactina e incluso la posibilidad de prolactinoma, ¿no? De adenoma productor de prolactina. Paciente de 34 años, sin hijos, lleva 5 años intentando salir embarazada. Refiere oligomenorrea y secreción de leche por personas, o sea, da lactorrea. Que mancha la ropa. En los exámenes laboratorios usted encuentra valores elevados de prolactina sérica. Sospechando usted que la causa sea un prolactinoma, indica una tomografía. ¿Cuál es la localización anatómica más frecuente donde empieza ya la lesión tumoral? Entonces, obviamente es en el hipófisis. Ahora, el estudio de hipófisis hoy en día es fundamentalmente resonancia magnética, ¿no? Esa es la indicación actual, ¿no? La tomografía es útil, de hecho que sí, pero nos va a ayudar mucho más a evaluar. Una radiografía sería la... Si yo hiciera una radiografía, eso sí me evalúa SIA turca. Si alguien me dice, doctor, ¿pero no será SIA turca? No, quien evalúa SIA turca era antes de la época, en mi época, antes de la época tomográfica. ¿Qué mirábamos? Mirábamos SIA turca en la radiografía, era una radiografía especial, donde uno veía, ¿no?, si había doble fondo, o sea, doble línea, y eso te indicaba la posibilidad de que hubiera una tumoración, indirectamente, ¿no? Entonces, con los dosajes hormonales, se entraba a operar hacia ciegas, ¿no? Entonces, eso era antes de la tomografía. Hoy en día, la tomografía te permite ver específicamente la hipófisis, incluso el hipotálamo. Pero, ¿por qué la resonancia es mejor? Porque además de, obviamente, tener más resolución, te permite ver bien el hipotálamo, y te permite ver bien la circulación. Entonces, esa es la gran ventaja de la resonancia. Y incluso, en la espectroscopía, la resonancia te puede dar la idea de lesiones raras, que pueden ser malignas. La malignidad es muy rara, pero tienes que evidenciarlo mediante la espectroscopía. Por eso, la resonancia supera largamente lo que es una tomografía.